Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio Kulke, marco modelado en Cerámica El Frío Así que nada, quería hacerles un pequeño video acerca de cómo preparar porcelana fría Así que nada, acompáñenme aquí, les quiero mostrar los materiales Y lo más importante, tenemos lo que es un sartén de teflón Así que nada, manos a la obra, lo muy importante es poder tener un delantal Así que nada chicos, vamos a empezar Y lo que vamos a hacer es primero las medidas La medida de la goma es de 400 miligramos Y la maicena de 300, entonces la medida va a ser de 3 a 4 Tenemos manteca, vegetal, tenemos un poco de vinagre Muy importante el tema de la manteca Si no tiene manteca se podría usar también lo que es vaselina o otro material parecido Acá tenemos el tema de la goma, vamos a añadir la goma Y vamos a comenzar a mezclar entre el vinagre, la manteca vegetal que está derretida con la goma Luego de eso vamos a agregar la maicena Y a continuación lo que vamos a empezar es a cocinarlo Obviamente chicos, el datito muy importante es que se tenga que cocinar a fuego bajo Ojo, ojo con eso porque si no se va a quemar Entonces es a la más mínima cantidad de fuego Acá se está observando que de pronto va cogiendo un tema de espesor Entonces la idea es que tiene que ir cocinándose y tratándose de ir formando este tipo de una masita Saben que acá ya tenemos un poco más avanzado Si llegan a este punto quiere decir que están por buen camino Así que nada, vamos a continuar cocinando Y muy importante también es darnos cuenta que el sartén va quedando poco a poco limpio Ok, dato muy importante Y finalmente ya llega un momento en que ya es un poquito complicado hacerlo con un... Se podría decir con un cucharón Yo usé de madera porque no quería maltratar el tema del sartén de teflón Entonces nada, a continuación ya casi está en un 80% Muy importante tienen que ver el tema de la contextura, ok Un truquito que por ahí aprendí es cuando no se te peguen las manos Es como que ya un síntoma de que ya de pronto va quedando Así que nada chicos, espero que de pronto les haya servido El tema de la receta se encuentra en la descripción De igual manera, dejen sus comentarios que les pareció Un video súper cortito de cómo preparar la cerámica al frío Y si de pronto les gustaría aprender De que podamos hacer un pequeño video Donde se pueda hacer cerámica de colores ¿Qué les parece? Y finalmente, datito muy importante es poder amasarla Agregué un poco de manteca vegetal sobre la mesa Y a continuación lo que hice es poder amasarlo Para poder dejarlo enfriar Dato muy importante también es que se pueda dejar reposar o enfriar en una bolsa La bolsa tiene que estar completamente cerrada Así que nada, miren la contextura quedó fenomenal Así que nada, espero que les haya gustado este pequeño video No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales Como Instagram, Facebook, TikTok Y nada, que es lo que les gustaría ver en un próximo video Así que nada chicos, hasta una próxima oportunidad conmigo Y recuerden un datito muy importante Que siempre tiene que estar guardado en una bolsita de plástico Así que nada chicos, espero que les haya gustado este pequeño video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!